A ver, este, uno de los factores que explica este rechazo al proyecto Conga es justamente la experiencia ya que tiene del incumplimiento de las oportunidades ambientales y sociales de Llanacocha, ¿no? El proyecto Conga viene a ser como la continuidad de una línea de comportamiento empresarial negativo en términos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, este, ese es el factor que está determinando esta reacción negativa de las comunidades que están, y en general, en el pueblo de Cajamarca, revuelvo y por Conga. ¿Qué experiencias negativas han tenido? Ha tenido, este, esta explotación a tajo abierto de Llanacocha, cerca, muy cerca a la ciudad de Cajamarca, que ha afectado de varias maneras. Este, uno, es, este, ha afectado las fuentes naturales de agua, este, en consecuencia, la disponibilidad de recursos hídricos para la cuenca anatomical o la actual empresa de Llanacocha, y ha afectado también, por tanto, la disponibilidad de agua para el consumo humano de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Este, los datos que se tienen es de que incluso, este, la, el, el consumo urbano de la ciudad de Cajamarca es con aguas ya tratadas por la empresa de Llanacocha, o sea, no son aguas que provienen de fuentes naturales, ¿no? Y son, este, cotabilizadas, ¿no? En este caso, este, son, este, ya aguas tratadas de la empresa de Llanacocha y que luego lo canalizan a la ciudad de Cajamarca. Entonces, ha tenido una afectación muy fuerte en las fuentes naturales y, por tanto, en la disponibilidad de recursos hídricos para la actividad agropecuaria y para la producción urbana de Cajamarca. Este, uno de los hitos, dos hitos importantes de la afectación de la empresa de Llanacocha en la historia de Cajamarca es, este, el, el accidente de Mercurio que, este, volcaron y que afectó a las comunidades que están en el entorno, ¿no? Eso es lo que sensibilizó a la población respecto a la, al riesgo en la salud humana de, 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 de los usos, de los usos, de los usos de químicos como el mercurio, ¿no? El otro hito en la historia de Cajamarca y que, este, afirma esa imagen negativa y esa historia negativa de Llanacocha es el, el, el hito, el hito de la, este, la, la, casi afectación del, del cerro Quilich, que es un cerro que está muy más cerca a la ciudad de Cajamarca y donde también están ubicadas partes de la fuente natural de agua que abastecían a la ciudad de Cajamarca. Entonces, son dos hitos, uno, este, de afectación a las comunidades campesinas cuando se produjo el accidente de Mercurio, pero que, por la parte del, de la, de los temores de la población de Cajamarca a partir de ese accidente, ¿cierto? Este, este, y que, y el otro es el del cerro Quilich, que, este, hubo una amenaza de, de afectación de la fuente natural de agua que, este, abastecían a la ciudad de Cajamarca, ¿no? Bueno, aparte de todos los problemas sociales que eso ha traído en Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca, este, que ya son propios de las empresas mineras en general, ¿no? Que es la, el, el incremento del costo de vida, ¿no? Este, en las ciudades que están cercanas a la explotación de las, de las, de las actividades mineras, ¿no? Este, los conflictos, los, ya los problemas sociales de inseguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en las unidas cuentas, una historia negativa de Diana Cocha, que lo tiene muy presente la población de Cajamarca. Y eso explica la reacción en contra del proyecto Comba, ¿no?